¿Qué tal? ¿Qué haces Manuel? Me ha ido recordando No me ha ido corrigando ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poquito de respeto Rubi Alindis ¡Uy, bonita! ¡Cállate! ¡Eljolac! ¿Qué tal? Estés Manuel Andes y vuestros nuevos vídeos en este caso estamos con... ¡ENDAS DE UN GALLO! Que te acabe la batería ¡Eljolac! ¿Qué tal? ¡Eljolac! ¿Qué tal? Estás Manuel Andes y vuestros nuevos vídeos en este caso estamos con Antonio Con Manolo Con Manolo Con Manolo Y con Pablo Y bueno vamos a hacer un reto Que lo vamos a explicar ahora Y bueno lo que vamos a hacer El nombre del reto El nombre es Botella El nombre del reto en si es Extreme Botella Tortazo Buket Globo Con Colegas Bueno con dos colegas y Pablo Bueno ahora vamos a empezar simplemente os explico Básicamente Tiramos la botella Tiramos la botella y si la dejan de pie One point Es que en inglés Y si falla Tortazo Un tortazo Picante El buque El cubo de agua por encima frio Y un globazo Así que Ok vamos a hacer cuatro fases El picante que vamos a usar es este Y eso Después de más o menos medio Y después de atrás Tres fases Una point También si quieres ganar un punto pero puedes volver a pillar Puedes hacer un segundo intento Solo tienes dos intentos si quieres lo haces y no Primer intento Dos, uno Comer El cubo, calo ya Menos mal que chiquetelo rápido No me cuido mal, espérate Escuchame, se hacía rápido eh Mira ahí el chaval que se ha metido en cubo Vale, Pablo ha pillado así que no tiene ningún punto Siguiente Colbusante Como mi mera esto Escuchame chavales, mi turno Dos, uno Ya Es que el picante me da más la batid Aaaaaaaaaaaaaaaah No, venga 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 La gilipolla El picante me da más la batid El picante me da más la batid El picante me da más la batid No, es que he visto el chorrago Que le echamos puesta Ah, ha salido el chorrago de chorrago Tres Dos Uno Ya Uf Vamos No ha llegado la carga de dulce Tienes que te quema Uno Vale Tirador Uf El picante El picante El que me da más la batid Y me da más la batid No 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 me da más la batid Y se ha echado aquí Y tú Aquí delante Se ha echado El tortazo Espérate, espérate El tortazo Y después eso Tortazo Y tú te echas el picante Venga Pablo No voy a saltar para adelante Uf Ah Va, picante Agua 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 Espérate que no ha frotado Espérate que no ha frotado No me da más Y me cae con el globo en la mano Chavales, mi turno Es que la va a clavar La había clavado La había clavado Agua Agua Por lo rápido que se va a caer ahí Tortazo o no lo fuerte Por lo de antes Que se va el fike Coño que se cae Que se cae Que se le puede dar con el congre de eso A ver Y me voy a dejar el culo para el fike Ah chavales, vamos Agua Agua Espere que vaya Agua Como tardan mucho Agua Espere 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 No esta hachao No esta hachao O Tu como que me ha otechao Me ha caído hasta afuera Agua Agua No te tienes más globo Es que empece me ha explotar la mano Agua 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 Alias Agua 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 clávalo ¡Llávalo! ¡Vale! ¡Vamos! Picante, rápido, ¡al agua, al agua! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡Talá, Akbar! ¿Ya? ¡Si! ¿Lo hace picante? ¡Que le ha escuchado! ¡Aquí, aquí! ¡No me loco! ¡Frente, frente! ¡Fuera, fuera! ¡Guacha, guacha, guacha, guacha! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡Vetele fuerte! ¡Como tú sabes! ¡Alac, Akbar! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Venga, ya, caña! ¡Estamos ochiando! ¡Mierda! ¡No más! ¡No me loco, tío! ¡Es que te vio me echar agua! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡No me loco, tío! ¡No me loco! ¡Dar cera! ¡Pulir cera! ¡Dale! ¡Tío, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¡No vale! ¡Pulir cera! ¡Pulir cera! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Pulir cera! ¡No, no! ¡No te he encontrado la pared! ¡Uf! ¡Pulir cera! ¡Ahí, chate! ¡Bien! ¡Cuál es el jugo! ¡Ave, ave, ave! ¡Gilipollas! ¡Me cago en tu muerto! ¡Pero un gilipollas no lo he grabado! ¡Ha tirado la cámara! ¡Ahí ha tirado la cámara! ¡Ha tirado de la botella allí! Y si la botella no se puede hacer desempate, por lo cual... ¿Voy a poner una botella? ¡No! 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 ¿Quién dice que el castigo pa'e? ¡Pa'e! ¡Ponete! ¡Castigo pa' ti! ¡Maricomo pa' ti! ¡El castigo pa' ti! Y yo voy a echar este agua que es un perro, he meado dentro ¿Y yo qué? ¿Y yo estoy en amarillo? Mira, chaval... Yo, como bien que ve... ¡Que gilipollas! ¡La botella! Espera, porque quiero... ¡Dos peces! ¡Luego! ¡Que traen por culo! Bueno, venga, empiezo yo... ¡Que desempate! Tres tiros cada uno Y el que menos puntos consiga... Eh... Lo acribillamos a... Y Pablo va con menos uno ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 El acribillamiento de huevo extremo... ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡No mire! ¡No mire, cabrón! ¡No mire! ¡Qué parda! ¡Qué parda ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para ahí! ¡Para! 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 No se ve mucho, pero aquí se ve más o menos un poquito rojo, aquí tiene rojo, creo que la cámara, bueno, la cámara sí que más o menos se ve porque se ve que esto está blanco y lo demás está rojo, pero chavales, uy, la mayoría no han reventado, grande tú eres youtuber, ¿no?, desde el directo ley ha pillado un poquito, ¿no?, vamos, vamos, espérate, 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 escúchame, pero ¿qué de globos hay ahí? Código 4, grande pide en directo. Ah, ¿Arnández? Eh, chavales, eh, para que le deis like y apoyéis un poquito más el vídeo, eh, me voy a poner yo para que me peguen estos globos, así que nada, eh, vamos allá. No, no, no es capaz de ponerte de frente. Que no, que no es la gente. Eh, chavales, yo soy un leger que me pone de cara, intima que es eso que no he perdido, eh, de vuelta. ¡Cállate! ¡Ya! ¡Que te calles! La verdad que está, que nada te mueva. ¡Eh, ah, ah! ¡Esto pide! ¡Oh, va, va, va! Oh, va, oh! ¡Oh va, va, oh! ¡Toté pide! Oh. ¡Oh no! Oh. No, ¡Oh! Oh! Opa-Oh! ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, oh! Non, no, 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 cong unfortunately! ¡Qué, qué? ¡Oh! No, minuto! Oh, this is the contrary! Oh, 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 oh. ¿Quítate? ¡Quítate! Oh, qué? Oh! ¡Lo vedo! Toé pide! ¡Guítate! Quizá, 신�ate c이에. ¡Guitate! ¡Esa es mi, yo lo de puta! ¡Esta es mío! ¡Esta es mi, lo de puta! mira la camara la camara la camara la camara y chavales mirad como ha quedado todo de de fucking mente osea mirad todo lleno de putos globos lleno de pintura de la pared la pared descorchada y nada con eso de fondo peleandose despido el video y chavales espero que os haya encantado dadle a like y si querais mas apoyad mucho el video poned comentarios y chavales algo que decir osea 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 tu que eres guapo tu que es el ultimo que le he tirado osea osea quita 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 espera y aquí loco me he cortado cuidado con la camara que nos vamos eh me he cortado a ver a ver a ver Este es mío. El uno me lo ha dado aquí, pero no es tan cerca que nos toca. A ver, da la vuelta. Esto es la vuelta. Aquí, loco. ¿Esos manotazos? No. Esto es un huevo. Otro. Aquí son tres. Uno, dos y tres. Otro aquí, otro aquí. Vamos a... NANDES HAPPY